Hola que tal mi gente, que Dios les bendiga, que tengan un feliz fin de semana. A todas las personas que me estaban llamando, vamos a estar este martes en Nagua. Sánchez por eso, por ahí. Así que, estamos full trabajando en lo que es el homenaje a los grandes de la bachata. Estoy muy emocionado. Están todos los bachateros, desde Anthony Santos, Luis Vargas, Raulín, Fran Reyes, Romeo Santos, Luis Miguel de la Margue, El Chaval, Luis Segura, El Camarón, Elvin Martínez, Ramón Torres. Pues, todos, 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 todos los bachateros están. Félix Cumbé, homenaje a los grandes, Chicho Severino. Van a salir seis por por río, uno a uno, de seis minutos, cortecito. Y para mí es una emoción muy grande, hacer este álbum, este homenaje a los grandes. Porque siempre la gente en los shows me pedía, canta lindo, ¿por qué tú no cantas bachatas así? Lo que pasa es que los bachateros son duros. Y el respeto que ellos merecen para mí es muy grande. Zacarías Ferreiras, perdón, que no se me olvide. Y el respeto que yo le tengo a los bachateros es muy grande. Además de la música autóctona a nosotros, autóctona, como el merengue y el dembow, son música nuestra. Entonces, no hemos estado tomando tiempo, pero ya gracias a Dios estamos en los toques finales de este homenaje. Teodoro Reyes, Juan Bautista, todos los bachateros. Entonces, mi gente, los amo. Esto va a salir con todo el amor. Estoy muy envuelto, muy emocionado en este proyecto.